No me importa lo que seas, no me importa lo que has dado, no me importa si eres otra, no me importa lo pasado, vuelve que lo ruego porque estoy desesperado, decidido aceptar lo que sea, no has ganado, ya no crees que sin piso y nombre acampado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, que solo te pierdas de mí. Vuelve. 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 Gracias.